Vámonos, vamos con placer, seguimos con las peticiones especiales Vamos con el siguiente tema rapidito Sale vale para todos ustedes que solicitaron hace ratito esta melodía Con todo gusto, ahí les va, sale Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Nace un amor tan bonito Se cambió nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se va a dar Amor de cuatro paredes Nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Eres mi aunque sea en silencio Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Y como un loco te seguí Para ver como te amaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu hermosura De tu hermosura y tu mirada Solo sé que no nos pertenecemos Solo sé que tú me quieres Recaditos y personalmente Vámonos, vámonos con el siguiente tema Como no pues con todo gusto Para ustedes Seguimos avanzando Gracias, compadre